Este martes se entregaron su solicitud 18 aspirantes a precandidatos a diputados federales en Veracruz en la sede estatal del PRI. La jornada inició a las 8.45 de la mañana con la presencia del presidente de la Comisión de Procesos Internos, Carlos Brito Gómez, el dirigente del partido a nivel estatal Erick Lagos Hernández, la secretaria técnica Erika Ayala y la diputada local Anabel Ponce Calderón. La primera a entregar su solicitud de registro fue Ángela Pereira por Veracruz Urbano. Hoy me reitero como una mujer comprometida con todos ustedes, comprometida con los priistas y con las causas más importantes de nuestro partido. Ustedes han sido testigos de mi desempeño como diputada local. Han sido testigos también de mi desempeño como participante prácticamente la administración pública. Y esto me ha permitido conocer las necesidades y las preocupaciones de los padres de familia, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los jóvenes y principalmente de la población más vulnerable de nuestro municipio. Quiero ser candidata, precandidata y posteriormente candidata por el Partido Revolucionario Institucional porque reconozco que mi partido, el PRI, siempre ve por la justicia, por el liderazgo y por la asistencia social. Así que muchísimas gracias. En total se registraron seis mujeres y doce hombres priistas, los que tendrán que esperar a que la Comisión de Procesos Internos apruebe las precandidaturas. Los programas que nosotros estamos delineando llevan el propósito de acabar con el término despectivo de Ninis porque no habrá quien se quede sin estudiar o quien se quede sin trabajar y logramos que nuestro partido tenga la mayoría. Un amigo de todos ustedes, una persona incansable, un diputado excepcional, un amigo de todos y nuestro candidato al Senado de la República, Pepe Yúnez. Y me acompaña también aquí Héctor Yúnez Landa, nuestro candidato al Senado de la República. Gracias a nuestros precandidatos. Amigas y amigos, el día de hoy entregamos esta propuesta y esperamos que la Comisión Dictaminadora en unos días pueda darnos el dato a favor. Yo quiero agradecerles a todos que hayan venido el día de hoy. Lo haremos con mucho orgullo, con mucha humildad, pero también con mucho trabajo. Vamos a recorrer casa por casa, vamos a andar visitando congregación por congregación porque en esta, que será un gran trabajo, tenemos que ver que le llevemos esa confianza y esos resultados a la sociedad que está esperando. Así que de aquí vamos a partir en los próximos días a emprender esta gran campaña para que ganemos esa confianza y tengamos un gran triunfo rotundo para nuestro partido. Muchas gracias. Caminaré para esperar que mi partido determine de acuerdo a nuestro proceso y caminaremos juntos de la mano para lograr lo que tanto anhelamos. Muchas gracias con nuestros candidatos, por supuesto, a senadores y por supuesto con nuestro candidato a la República, que es Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, le decía yo a Héctor, es un compromiso muy serio, pero sé que con el respaldo y el apoyo de todos ustedes y haremos un trabajo, y con el respaldo del trabajo del primer priista del Estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa. ¡Bravo! 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 Para lograr el progreso de México, de nuestro país. Muchas gracias y vamos todos juntos por la victoria. Venimos aquí a entregar los papeles y los requisitos que solicitan la inscripción, el registro. Muchas gracias por el apoyo y vamos fuerte por nuestro candidato para la presidencia. Gracias. ¡Bravo! 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 Uno de los aspirantes refrendó su compromiso con la ciudadanía. Prometieron trabajar en la unidad y a favor de los veracruzanos. Reporto para veracruzanos.info, Susana, Córdoba.